Y hoy se inició la conferencia anual de empresarios ejecutivos CADE en Paracas y nuestra compañera Marielena Guayasco nos trae toda la información. ¿Cómo estás Marielena? Buenas noches. Se adelanta. Buenas noches, sí, efectivamente, esta tarde se ha inaugurado la CADE Ejecutivo 2018 y hay preocupación por parte del sector empresarial por la corrupción. En esta inauguración, justamente, el presidente de este evento, Gonzalo Aguirre, ha hecho un llamado a este gremio para asumir un liderazgo. Veamos. La CINTI de Pararán oficialmente inaugurado CADE 2018. Bajo el lema Liderazgo Empresarial por un Perú Moderno, fue inaugurado la 56ª edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2018 en el balneario de Paracas, en la región ICA. El presidente de este evento, Gonzalo Aguirre, indicó que CADE es un importante instrumento para el desarrollo del país y se enfocará en tres importantes temas. La lucha contra la corrupción. El segundo, la sostenibilidad para que todos los actos que hagamos dentro de nuestras empresas sean actos que impacten beneficiosamente a toda la sociedad. Y tercero, y sumamente importante para generar crecimiento y desarrollo en el país, la competitividad. La lucha contra la corrupción es un tema prioritario para el sector empresarial. En ese sentido, Aguirre hizo un llamado a la clase empresarial a asumir un liderazgo. Al respecto, Julio Luque, presidente de IPAE, organizador de este evento, también se pronunció. Y lo que vamos a ver hoy, precisamente en el día de hoy, es cuál es la agenda de la empresa privada en el tema de corrupción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No solo a decir, sino a hacer acciones concretas y específicas para eliminar en lo posible o limitar en lo máximo ese flagelo que es la corrupción y que afecta a todos los peruanos y a todos los sectores. En este foro empresarial que se prolongará hasta el viernes 30 de noviembre, se entregará al Ejecutivo 77 propuestas del Consejo Privado de Competitividad para reducir la informalidad en nuestro país. CADE Ejecutivos 2018 congregará a más de 4.000 personas y dejará dividendos al turismo en Paracas por 4 millones de dólares. Bien, y en este evento empresarial también participan autoridades. En este caso, el Mercuba, director del Banco Central de Reserva, ha opinado respecto al crecimiento económico. Señala que estos destapes de la corrupción de alguna manera han incidido y podríamos haber crecido más este año 2018. También se ha pronunciado sobre el caso del expresidente Alan García. Veamos. Claro, 4% es un número razonable para este año y también para el próximo año, pero no deberíamos durmiendo laureles, ¿no? Perú puede ir mucho más rápido que eso. Este año la inversión pública va a crecer 14%, que ya es el mejor año en los últimos cuatro. El año pasado creció cero, el anteaño fue negativa. O sea, si este año crecemos 14, ya estamos rompiendo ya la tendencia a la depresión. Es la información hasta estas horas del día de hoy en esta primera jornada de la Cade Ejecutivo 2018 que se realiza en el balneario de Paraca. Nosotros retornaremos mañana con más información.